Bueno muchachos, bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar como unir dos clips con una hoja de papel. Acá tengo un clip, acá tengo la hoja y acá tengo el otro clip. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser doblar la hoja, así de esta manera, y le vamos a colocar un clip. Luego de eso pues voy a doblarlo así otra vez y le voy a colocar el otro clip. De esta manera. Y luego entonces voy a empezar a jalar de acá, de este lado y de este lado al mismo tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como vieron pues quedaron unidos. Y pues ese ha sido todo el truco. Espero les haya gustado. Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día. Gracias. Gracias.